Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a decir a que tengas mucho cuidado con los nuevos mensajes que están llegando a tu celular y también a tu correo, ¿no? Donde te indican la inconsistencia que está existiendo entre la propuesta SUNAT-SIRE y la declaración del formulario C-21. Muy bien, aquí los detalles. Primeramente vas a recibir de pronto este tipo de mensajes de inconsistencia entre la propuesta de la casilla SUNAT versus la declaración del formulario virtual C-21. Y el mensaje te dice más o menos de esta manera, ¿no? Estimado contribuyente, en la SUNAT hemos asumido el compromiso de brindarle la asistencia necesaria para que usted pueda cumplir oportuna y correctamente con sus obligaciones tributarias. En tal sentido, le comunicamos que de acuerdo a la información proporcionada en el formulario declara fácil C-21 de IGB de renta mensual del número de orden 1076-66291 presentado con la fecha 16 de marzo de 2024, la información obtenida de sus registros electrónicos ha detectado alguna inconsistencia entre la propuesta de la casilla de SUNAT versus lo declarado. Muy bien, esto es importante ver porque aquí te están indicando dónde está la inconsistencia, en qué fecha presentaste esa inconsistencia, ¿no? Entonces, para poder saber los detalles de esta inconsistencia, deslizas un poquito más, más para, deslizas el correo y aquí vas a encontrar, vas a encontrar un enlace de PDF que dice reporte guión bajo casilla, guión bajo vista, guión bajo resumen, guión bajo el número, y le vas a dar clic en el resumen. Hazle clic en el resumen, como pueden ver, les va a aparecer un resumen de inconsistencia de la propuesta SUNAT versus el formulario C-21. Y aquí van a ver las inconsistencias, por ejemplo, que tengo una inconsistencia en la casilla 107, donde en el registro de compras está por 7,481 y en la propuesta SUNAT está por 4,921. Ok, y aquí ve, y según el formulario está también 7,481. Hay una diferencia de 2,560. Este monto, bueno, de pronto, al momento de declararse, ustedes quisieron hacer cierta modificación dentro del formulario C-21, ¿no? Cuando indicaron el CIRE o de pronto el CIRE lo ponían no grabadas y tú lo querías cambiar al otro formulario donde decía ventas no grabadas, no grabadas, diferentes a ratio, ¿no? De pronto hiciste algún cambio y SUNAT prioriza mucho la propuesta SUNAT. Entonces, si tú pones algo en la propuesta SUNAT, no tienes que cambiarla cuando vayas a C-21. Acá también, por ejemplo, tengo esta que es casi típica, ¿no? De las compras netas importadas no grabadas. Tengan mucho cuidado con el tema de los importados. Tengan mucho cuidado. Hay clientes que tienen, por ejemplo, importación de menores a 2,000 soles. Obviamente, ellos, ¿qué hacían? Y ellos, al importar, no lo declaraban y simplemente lo ponían. Como decían, eso no graba IGB, por lo tanto, no me resta el IGB. Entonces, no tengo por qué declararlo. Pero, sin embargo, en SUNAT ya te aparece la propuesta donde son compras netas importadas no grabadas. Entonces, ya aparece ahí. Entonces, cuando aparece ahí, entonces, usted tiene que grabarlo. Ya tiene que grabarlo. Y si usted no lo graba, entonces, imagínate, te van a llamar la inconsistencia. Y otra cosa importante. Hoy por hoy SUNAT pide que, si sea no grabado, las importaciones o cualquier otro producto tiene que ir. ¿Para qué? Para poder llevar un control más adelante y poder ver que esos productos sí se están vendiendo y sí se están emitiendo comprobantes de pago. Muy bien. Cuando pasa eso, también otra recomendación. Tienes que irte automáticamente. Tienes que irte a ver tu constancia de declaración. Tu constancia de reporte de registro de compras electrónicas que lo presentaste. Por ejemplo, acá está. Con la fecha del 16 de marzo. Lo que me están indicando. A mí, Jonathan, ahí tienes inconsistencias. Y, obviamente, cuando tú te vas, por ejemplo, acá he presentado 64 comprobantes. ¿Ok? Y acá tú vas a encontrar de pronto este resumen. Es el monto total de base imponible de 24.000. Pero aquí, pues, está un tema de resumen. Para que tenga los detalles completos, tienes que irte verdaderamente al CIRE. ¿Ya? Muy, por ejemplo, aquí ve el monto total de otros conceptos y tributos. Entonces, me sale 663. Obviamente, no coincide con lo que me está pidiendo la inconsistencia. Pero, para ir a saber la razón de ser, tienes que irte primeramente. Tienes que irte al CIRE para ver. Y hay que tener mucho cuidado también la hora que ingresas al CIRE. Porque, a veces, el CIRE te arroja diferentes resultados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ir comprobando netamente con tu facturador si es externo. Y se emite desde la misma plataforma personal. Y ir revisando tus ventas. ¿Ya? Igual también con las compras. Otra inconsistencia que también aparece en CIRE Sunan versus el PTC21 es este tipo de inconsistencia. Por ejemplo, yo acá tengo uno que es de compras netas destinadas a ventas grabadas con base imponible. En la propuesta está 3,778. Y según el registro de compras está 3,780. Dos soles de diferencia. ¿Qué pasa por dos soles de diferencia? Por ejemplo, yo tengo ahí una factura. Una factura. Bueno, he ocultado la serie, el número, la fecha de dimisión. Y el RU del emisor. Que incluso Sunante está tomando la diferencia hasta el 0.85. Que son prácticamente, algunos son temas de redondeos. Algunos son por temas de uso, por ejemplo, de plataformas digitales. Que a veces, pues, por tema de fechas, sale como que con observaciones. Sale en tema de rojo. O a veces también hay un problema que cuando te meten una factura al crédito, ¿ok? Tú no ingresas al panel principal de comprobantes y no das el tema de la confirmación. Entonces, para eso es importantísimo también dar confirmación a los documentos de crédito. ¿Ya? Porque si no, Sunante también te va a ir notificando. De manera que ahora hay mucho más trabajo para nosotros los contadores que hay que ir revisando todos los días esto. Para revisar la plataforma de confirmación, te vas aquí, ingresas con tu clave RU, vas a Empresas. Ojo, vas a Empresas. Y luego te ubicas donde dice Plataforma de Confirmación de Rejitos Electrónicos y Factura Electrónica. Le das clic en Gestión de Factoring. Luego le das clic en Gestión en General. Class, clic en Gestión General. Aquí te va a aparecer el tablero General. En ese tablero vas a ver todos los comprobantes de ventas y de compras, tanto de facturas y recibos electrónicos que tú tienes que dar confirmación. Por ejemplo, acá pendientes tengo cero, disconformes tengo cero, subsanados tengo cero. Y cuando voy, obviamente, deslizo un poquito más. Y acá me dice conformidad, que yo he dado una conformidad a una factura de crédito de 6,970. He dado la confirmación, ¿no? Una vez que he dado la confirmación, ya obviamente no me va a aparecer inconsistencia. Y a la misma vez también voy a poder responder el mensaje que Zunada me manda, ¿no? Porque Zunada está mandando mensaje a los celulares de los gerentes, a los representantes, diciendo Oye, mira, tienes un comprobante por confirmar. Oye, mira, tienes inconsistencia. Entonces, al mínimo error o a la mínima diferencia, Zunada te está llamando. Muy bien. Obviamente, cabe resaltar que todavía Cire se ha postulado unos meses más. Pero en algún momento esto va a entrar con mucha rigurosidad. Así que tengan mucho cuidado, estimados clientes. En algunas oportunidades he visto algunos clientes que también les está llegando el mismo mensaje. Pero cuando ingresamos a los detalles, hay diferencia cero, ¿no? No tiene ninguna diferencia. O sea, nada, nada de nada. Todo está igual. Pero esto tampoco hace que ustedes se confíen demasiado. Entonces, igual ustedes, señores contadores, empresarios, emprendedores, estudiantes o practicantes que ven el tema contable, por favor, no se olviden de revisar siempre su buzón electrónico. Espero que este video te haya servido de mucho. De antemano, muchísimas gracias. Y no se olviden de suscribirse a nuestro video y dejar tu comentario.